Amigos de Puebla, sinceramente me rindo ante ustedes. ¡Vamos! ¡Estamos contigo! ¡Muchas gracias! ¡Lutamos corazón por estar aquí! ¡Estamos luchando por la transformación de nuestro país! Eso es lo fundamental, el que logremos entre todos y desde abajo, la transformación que necesita México. Por eso es algo extraordinario, excepcional, emotivo, el que estén ustedes aquí de pie y en lucha. ¡Bravo! 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 Debemos de tener claro que ese es el objetivo superior, lo que nos muere para luchar y lograr un cambio verdadero en nuestro país. Por eso es muy importante que de acuerdo al informe que me presentaron, se haya cumplido con lo que establece la ley, incluso con creces, incluso con creces, porque pide la ley 3.000 asistentes a la patria y hay 4.000. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!